Shalom. En todos estos capítulos que estamos viendo en estas semanas nos damos cuenta de que una de las condiciones para purificarse de los diferentes tipos de impurezas es al lavar todo el cuerpo. Es una noción judía que no tiene nada que ver con la que usamos en el día a día. O sea, lavar todo el cuerpo, según lo que dice la Torah, es después de estar todo el cuerpo bien limpio físicamente para llevarlo a una pureza espiritual y para esto se necesita otro tipo de lavado corporal, el mikve. Sigue habiendo sectas paganas y también cristianas que se sumergen en el agua para purificarse. Lo han aprendido del judaísmo, pero lo han aprendido mal o de un modo insuficiente, como dice el profeta Isaías al final de su libro. Los que se santifican y se purifican en los jardines unos tras otros, comiendo la carne del cerdo y porquerías y ratones, juntos perecerán, declaración del Señor. Ya que el baño en sí debe ir acompañado de la purificación que el alma ejerce sobre el cuerpo para apertar los vestigios de la muerte de nuestros cuerpos. Ya que la vida es el cumplimiento de nuestra función en el mundo, la voluntad del Creador, y la muerte aparece cuando nos alejamos de ella. La humanidad sigue encerrada en un espacio en el que la muerte forma parte de nuestra rutina, pero luchamos por llegar a la vida ininterrumpida. Luchamos por desterrar la muerte, como dice el mismo profeta Isaías en el capítulo 25. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de nuestros rostros y el oprobio de su pueblo quitará de sobre la tierra porque el Señor ha hablado. Shalom, shalom.